¿La integral de 1 partido de raíz de x más 1 o diferencial de x? No es la misma. ¿Cuál es el cambio de variable? x más 1, igual a 1 cuadrado. ¡Muy bien! Entonces, t es igual a raíz de x más 1. ¿Y x igual? x, e cuadrado, bueno, 1. Y diferencial de x es 2t diferencial de x. Entonces, me queda integral. De 1 partido de x es t cuadrado menos 1. Por t. Por t. ¿Qué se va con el 2t? 2t diferencial de t, se simplifica el t y queda la integral. El 2 me lo pongo acá afuera. 2. De 1 partido t cuadrado menos 1. Diferencial de t. Ah, no. El arcoseno es... Raíz de x cuadrado. No, no, no. Miento, miento. El arcoseno no es. Está en una racional normal y corriente. ¿Sí? Sí. Esto sería 1 partido t más 1 por t menos 1. Ahí está en una racional. Ahí está en una racional. Si te lo siento. Igual a a partido t más 1 más b partido t menos 1. Y me queda 1 igual a a por t menos 1 más b por t más 1. Ahora, sustituyendo, si t es igual a 1, me queda 1 igual a 2b y si t es igual a menos 1, me queda 1 igual a menos 2a. Con lo que b vale 1 medio y abajo. Y esta integral tan bonita es 2 por la integral de... Silencio, por favor. Estamos trabajando. Silencio, por favor. t más 1 más 1 medio por logaritmo neperiano de t más 1. El 2 multiplicando hace que me quede. Menos logaritmo neperiano de t más 1 más logaritmo neperiano de t menos 1. Lo podría ajustar todo multiplicando, pero no me da la gana. Y me queda. Menos logaritmo neperiano de t que es raíz de x más 1 más 1 más logaritmo neperiano de raíz de x más 1 menos 1. Quiero más. Yo voy a... Yo voy a... Yo voy a...